Wow, ya pasaron dos meses. El tiempo vuela, ¿no lo creen? Jojo la gentecita de Youtube, les habla MC, ¿cómo están? Espero que bien, si 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 lo sé, estuve como unos dos meses ausente, pero resulta que decidí tomarme un pequeño descanso más que todo para atender asuntos de mi vida personal, además de que en esos momentos se me fue un poco la inspiración, pero bueno ya estamos de regreso acá y el día de hoy, toca sacar otro de los finales solitarios de Sonic.exe de Spirits of Hell Round 2, y esta vez le toca a la eriza favorita de todos, amada por muchos, odiada por otros, nuestra queridísima eriza rosa, Amy Rose. Bueno, los pasos para conseguir este final serían los mismos que expliqué en los anteriores, solamente que Amy debe ser la única sobreviviente. En fin, vaya mal a los dos de una al lío. No alcanzo a ver nada, toda esta neblina me impide ver el camino. Señorita Amy, al fin lo encuentro. ¿Eh? Cream, eres tú, gracias al cielo que... Oh, no, esto no puede ser posible. Cream, ¿acaso tú? Sí, he muerto. Pero descuide, ha sido una muerte rápida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo fue que te convertiste en esto? Perdóneme señorita Amy, pero debo matarla, usted no podrá sobrevivir por sí sola. ¿Qué? ¿Viniste aquí para matarme? ¿Pero por qué? Es que no quiero que usted sufra, por favor, déjeme matarla, solamente dolerá un poco. Eh, lo siento Cream, pero no lo haré, yo no pienso rendirme aún. Entonces, tendré que hacerlo por las malas. Espera que ha... Hey, ¿dónde se supone que estoy? Al parecer has sido teletransportada a un vacío oscuro, y ahí adelante estoy viendo a Tails. Eh, esa voz, ¿quién anda por ahí? Descuida, soy MC y vengo para ayudarte a sobrevivir, escúchame con atención Amy, como habrás notado, los demás han sido asesinados y solamente quedas vos. Eso acabo de notar, y aquí estoy encontrándome con los demás en estos aspectos extraños, y todos me están diciendo que me detenga. No les hagas caso, ellos quieren que te rindas para hacerle las cosas más fáciles a Xceler, escúchame, puede haber una manera de solucionarlo todo, pero primero tenemos que escapar de este vacío. Solucionarlo todo, ¿pero cómo? Te lo explicaré todo cuando salgamos de acá, no temas, estoy acá para darte una mano y me aseguraré de que no mueras, confía en este azuloncho pelotudoncho. Está bien, gracias, voy a confiar en ti, solo espero que lo que dices sea cierto. ¿Pero qué? ¿Cómo llegué aquí? Va la verdad eso ya no importa. ¿Por qué se escapó de nosotros? Por favor mírenos, estamos corrompidos. Si todavía queda alguna esperanza, por lo menos deberían dejar que haga el intento, perdón pero no les haré caso. Solamente acabaré en un bucle sin fin. No importa, igual lo intentaré. Ahora que recuerdo, la Torre Freedom es un lugar seguro para los ciudadanos, quizás pueda encontrar ayuda por ahí. Muy bien, hemos llegado a Freedom City, ahora nuestro objetivo está más que claro, Amy, tenemos que llegar a la Torre Freedom, ya que si no estoy equivocado, la Esmeralda Maestra podría estar en ese lugar. La Esmeralda Maestra dices, ¿crees que eso nos podrá ayudar a enfrentar a ese loco que controla el cuerpo de Sonic? Enfrentarlo no sé, pero si nos ayudará a poder solucionar el problema de que Tails, Knuckles y los demás estén muertos, ya que la idea es que originalmente ninguno termine muerto. ¿Con qué has entrado a la ciudad de Riza Rosita? Pues acá te estaré esperando para poner las cosas más interesantes muar. Concha de su putísima vieja, lo que menos quería era volver a escuchar esa risa de poro. Hola, buenas noches Amy, ¿todo bien, todo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué mataste a mis amigos y solo me dejaste viva a mí? ¿Te molestó? Pues me disculpo, tal vez no debería de haber atrasado lo inevitable, ¿cierto? ¿Qué fue lo que les hiciste? ¿Por qué se ven de esa manera tan horrible? No lo entenderías, eso es algo que tu cerebro de termita no lograría comprender, pero bueno, ahora es tu turno. Por favor, ya basta, déjame en paz, ya tuviste tu oportunidad, pudiste haberme matado pero no lo hiciste. Bueno, la verdad es que, no te maté en ese entonces por una simple razón. Porque yo, no, estaba, ahí. Eso dolió, ¿pero a dónde he caído ahora? Esperen, ¿puedo sentir algo? ¿Será la esmeralda maestra? ¿Debería ir para allá? Hay alguno que otro robot volando cerca de esta torre, pero si caigo, sería una caída muy larga. Bueno, tranquila Emi, de todas formas, ya no te queda nada que perder, si lo logro bien, y si no pues ya fue. En fin, allá voy, adiós mundo cruel. ¿Qué pasó? ¿De verdad lo logré? Menos mal, menos mal que pudiste aterrizar sobre un robot volador Emi, ahora debemos dirigirnos a la torre Freedom, un momento que onda con estos dos. Ajajajajaja, sorpresa, ¿te pensaste que nosotros íbamos a dejarte llegar hacia la torre tan rápido puta de mierda? Pero, ¿qué carajo son esas cosas? Son Exe Bark y Exe Kun, unos esclavos de Exe Ler y que como tengo entendido, son los que asesinaron a Krim. Así es, a pesar de que esa conejita intentó todo lo posible al final terminó muriendo de la peor manera posible, y ahora es tu turno eriza pelotuda jajajajajajajajajajajajajaja. ¿Con qué así fue? Pues prepa... Jajajajajajajajajajajajaja Emi, ¿qué carajo fue eso? No te rías por favor, pero qué fantasma más desgraciado, me hizo mierda justo cuando los estaba amenazando, pero no se crean que esto volverá a suceder. ¿Decías algo? ¿Pero qué hijos de... Bueno, bueno, no pasa nada, esta vez no la estamos manqueando tanto como antes. Un momento, aaaah, no puede ser, Boso se le dijo Celeste que nuestro amo había matado hace un tiempo, ¿cómo es que seguís vivo? Jajajajajaja, se cagaron todo, ¿verdad? ¿Se cagaron al descubrir que este pelotudín sigue vivo para estropearles los planes? Carajo, cuando nuestro jefe se entere de esto se va a embuteser, nooooh, Exe Bark, hijos de puta, ahora si me calenté. Esto se lo merecen por lo que le hicieron a Krim, malditos. No espera, no, 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 no. Al fin, lo he logrado. Así es, claramente no lograste, te felicito. Pero de verdad pensaste que vos podías detenerme, pues que pena para vos. Aaaaaah, suéltame. Silencio, ahora si me disculpas, me llevaré la esmeralda maestra Mwajx. No, eso no lo voy a permitir. Llegaste tarde Alice, ahora quédate quieta y déjame ganar esta vez. Ni lo sueñes, esta vez no te dejaré ganar. Pero que, aaaaaah, me cago en la fruta de multifruta, cierto que a vos no te afecta la esmeralda maestra por ese collar pedorro, entonces que pensas hacer con la esmeralda? Es obvio, reiniciaré la línea temporal. Ah, al parecer no es la primera vez. Eso te pasa por hacerte el canchero. Un momento, ¿acaso seguís vivo pedazo de a- Wui, al parecer ya se dio cuenta que sigo vivo. Wui. Y ya saben lo que toca gente, veamos este fragmento de memoria. Oye, puedo ver que me estás espiando por ahí. Mejor deja de esconderte y ven para acá. Jun. Recuerdo que tenías otro corte de cabello, ¿no te molestaría cambiarte el cual de antes? La verdad, pensé que no me ibas a notar. Ja, pero si lo hice, ahora sentate, tenemos que hablar. Bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Digo, no es como si estuviera, nerviosa, solamente pregunto. Bueno, ¿cómo decirlo? La verdad, me has seguido muy a menudo desde los acontecimientos en el pequeño planeta. Sin ofender, pero eso me parece un poco raro, ¿no lo crees? Lo sé, estuve actuando muy raro últimamente. Es solo que, en verdad me gustas mucho Sonic, y no puedo evitarlo, estuve sola por mucho tiempo y pensé que sería fácil hacer que alguien me ame, pero al parecer no lo es. Pero al final lo lograste, ya que eres una chica muy linda y también... Eh? Yo, lo siento, creo que mejor me voy, cuídate mucho por favor. Se me cerró el juego. Ah, ¿ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Acaso Amy? ¿Besó a Sonic? ¡Oh, Dios mío! Alto momento Sony y miemos presenciados señores, pero bueno eso sería todo por ahora gente, espero que les haya gustado este final solitario de Amy and Sonic.exe... Que eso sería todo ni que mis huevos, este video ha quedado un poco corto, así que para compensarlo pasemos al siguiente final solitario. Así es gente, para no dejar el video tan corto haremos otro final solitario, un 2x1, y esta vez nos toca sacar el final de la conejita Krim. Ey, ¿pero dónde estoy ahora? ¿Y quién está hablando? Quédate tranquila Krim, soy MC y estoy acá para ayudarte, y pues, ahora mismo estás en un vacío del cual tenés que salir inmediatamente, no les hagas caso a esas versiones feas de tus amigos, ellos posiblemente tratarán de detenerte. Mis amigos, pero, ¿qué pudo pasarles para que terminaran así? Lo que puedo decirles es que no tuvieron la misma suerte que vos, pero relajate que si todo sale bien, podemos restaurarlos y solucionar todo esto, incluso salvar a Chis y a tu madre. Chis, mi mamá, ¿qué fue lo que les pasó? Eh, bueno, lamentablemente no tuvieron suerte tampoco, pero quédate tranquila que como dije, si todo sale bien, podremos salvarlos a todos, pero ahora debes ser fuerte y salir de ese lugar. Eh, yo, no lo sé, esto parece ser demasiado, no creo poder con algo como esto yo sola. No tengas miedo, Krim, no estás sola, yo te puedo ayudar, pero no debes de perder la esperanza todavía. Ah, no, no puedo con esto. Ellos, ellos me van a atormentar por siempre. Creo que, lo mejor que podría ser ahora mismo es rendirme, no quiero estar sola, y probablemente mi mamá, esté. Krim, hija mía, escúchame, no puedo controlarme por mucho tiempo, así que por favor, tienes que ser fuerte y salir de aquí rápido. Eh, mamá, eres tú. Corre Krim, sal de aquí ahora mismo. Chingada madre, ahora toca correr a las chapas ya que los amigos endemoniados deben estar detrás de nosotros, así que vayamos con todo a smfxs. Ok, definitivamente mandarse a lo kamikaze no sirvió de mucho, así que vayamos con un poco más de cuidado además de analizar la situación. Guau, por favor, señores, me haga algo, mis amigos me están atacando de diferentes partes además de que el señor Tails me está persiguiendo mientras vuela, por favor haga algo. Vamos a calmar, no, tranquila, mija, que yo sé lo que hago, a ver, 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 y no al cine, no rajade acá, sorrito madafaka endemoniado que no podemos perder el tiempo, a ver, tiene que haber algo que haga que Tails deje de perseguirnos, a ver este foco de acá, tomazas en toda la boca, jajajajajajaja, menos mal que funcionó, un problema menos. Rayos, esta sala está bloqueada y la señorita Sally no deja de arrojarme sus ataques de viento. Tengo una idea, intentemos hacer que Knuckles destruya los bombillos que hay en el techo, a la miércoles el primero, y a la miércoles el segundo. No, fue al loco, alto rayo se liberó, pero bueno salgamos de acá. Axxxxx, así que seguís con vida? Interesante, yo pensé que sin cheese, no eras absolutamente nada, pero al parecer todavía eres una amenaza para mis planes. Sí. Señor Sonic, ¿pero qué le pasó? Nah, no soy Sonic, yo me llamo Exceler. Mucho gusto en conocerte conejita, pero vayamos al grano, la verdad es que yo, no quiero matarte. Pero, ¿de qué estás hablando? De que no quiero matarte con mis propias manos, así que, Vanilla, ven para acá. Ah, por cierto, no te olvides de preguntarle sobre tu papá, quizás sigue con vida. Bueno Vanilla, quieres estar con tu hija por siempre, ¿verdad? En ese caso, ya sabes lo que tenés que hacer. Espera mamá, ¿qué vas a hacer ahora? No, 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 no. No, 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 no Yo... no puedo. Tengo que irme, adiós mamá. No, Grimm, espera, no te vayas por favor. En verdad duele muchísimo estar sin ti hijita, estoy sufriendo, no te vayas. Grimm, hija estás ahí. Ahora, ¿qué se supone que debería hacer? ¿Acaso debería simplemente rendirme e irme de la ciudad? ¿O quizás debería intentar algo para solucionar esto? La verdad no sé, esto parece demasiado. Ah chingao, hay dos opciones, la de escapar o ayudar a los demás. Bueno, tengo algo de curiosidad de ambas, así que vayamos primero por la opción de escapar. ¡Suscríbete al canal! Si algo no estaba roto, ahora si lo está, ¿me dejan ir a tirarme del último piso de un edificio? Bueno, bueno, ya sabemos que esa opción no es, así que vamos a elegir la de ir a ayudar a los demás. Bien, ya estamos de regreso en la ciudad, ahora tenemos que centrarnos en ir hacia la Torre Freedom, pues allí se encuentra la Esmeralda Maestra. ¿La Esmeralda Maestra? ¿Estás seguro de que eso nos podrá ayudar? Sí, 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 así es mija, con el poder de la Esmeralda Maestra lo que podremos hacer es reiniciar la línea temporal, volver al pasado y así, volver a intentar el salvarlos a todos de sufrir guacho guacho guacho. Lo siento, he consumido un poco de coca antes de empezar con esto. ¿Qué? Coca-Cola mija, la gaseosa coca-cola, no vas a pensar cosas que nada que ver. Ah bueno, menos mal, ya me asusté pensando que usted consumía cosas dañinas para la salud. Ja 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 ja, quédate tranquila que yo estoy 100% saludable, pero bueno creo que ya hemos llegado al destino. Bien, si todo sale bien, el elevador debería llevarnos a donde está la Esmeralda Maestra. ¿El elevador se detuvo? Quizás deberíamos ir a ver qué pasó. A ver una mierda nosotros nos vamos 100 mil veces a la reputísima madre aaaaaa. Bueno, ahora estamos en el exterior de la Freedom Tower, tenemos que buscar otra forma de llegar a la cima, yo creo que no será difícil, es más creo que el camino hacia allá será más tranquilo, a comparación de los trayectos anteriores. Eh, de ser así, quisiera aprovechar para preguntarle algunas cositas señor MC. ¿Seguro, que me querés preguntar Crimm? ¿Estás seguro de que esto de, reiniciar la línea temporal, va a funcionar? ¿Podremos ayudar a mis amigos, Pachis y a mi mamá para que no terminen de esta manera tan horrible? Bueno, mira, no estoy seguro 100% si se podrán salvar, pero el reseteo de la línea temporal sirve principalmente para eso, evitar errores en una nueva línea temporal, como la muerte de Tails, Knuckles, Eggman, Amy, etc. Ellos originalmente no debían morir, por eso debemos reiniciar la línea temporal, para salvarlos y así buscar entre todos la solución definitiva para detener a Xceler. Respecto a Chis y tu madre, no estoy del todo seguro, pero con esfuerzo esos destinos trágicos que tuvieron podrán ser cambiados, si tus amigos y tú se esfuerzan al máximo. Pero, si reiniciamos la línea temporal, ¿eso no quiere decir que los demás y yo, olvidaremos todo lo que hemos vivido y todo lo que usted ha hecho para ayudarnos? Exactamente, se olvidarán de mí y de mis acciones una vez que la línea temporal sea reiniciada, aunque puede que en alguna que otra ocasión tengan una sensación de déjà vu, como si algo ya hubiera sucedido, cosa que les servirá en ciertas ocasiones. Sé que suena difícil y confuso, pero yo creo que es la mejor manera para poder seguir adelante en toda esta locura. Si me llego a olvidar de usted, ¿me promete que me ayudará e intentará hacer que recuerde toda la ayuda que me ha estado brindando? Está bien. Si vos me lo pedís, prometo que así va a ser, hasta entonces, hacer lo que puedas para poder permanecer cerca de tus amigos y ayudarlos hasta el final. Esta debe de ser la esmeralda maestra, por fin, lo logré, pude llegar hasta ella. Ah, la verdad que sí, aunque hubiera sido más fácil si te hubieras ido de aquí, pero ahora, ¿para qué has venido? Para morir de todas maneras. En verdad pensaste que me podías detener, pues qué pena muaj. ¿Tú? ¿Por qué haces todo esto? Mis amigos, los has matado a todos. Me disculpo por eso, pero si tanto querés unirte a ellos pues ahorita te lo cumplo. No, no vas a lastimar esa conejita Exceler. Otra vez, pero me recontra cago en la pu... Y bueno, con esto hemos sacado ya dos finales solitarios en un solo video, pero como solemos hacer siempre, toca mirar el fragmento de memoria antes de ir cerrando este video. Ay, perdóneme señor Tails, pero no puedo hacerlo. No te preocupes por eso, Krim, recordá el famoso dicho, la práctica hacia el maestro. No lo sé. Creo que me es imposible poder volar como usted, señor Tails. No hay que desesperarse, todo a su debido tiempo. Aparte, solamente llamame Tails, pero bueno, tengo que ir a ayudar a Sonic en una exploración en Green Hill, así que Krim, señorita Vanilla, nos veremos más tarde, continuaremos. Haremos con la práctica en otra ocasión, adiós XBXBXBXBXBX... Bueno, creo que yo me iré a casa mamá. Oye, Krim, tengo que hablar contigo. ¿Hablar? ¿Sobre qué? La verdad es que has crecido muy rápido, te has vuelto inteligente, rápida y fuerte. ¿Recuerdas cuando te dije que te mantuvieras alejada del peligro? Siempre hacías eso, ya que siempre había alguien ahí para poder protegerte. Pero, puede que en algún momento llegue la hora en la que estarás con alguien que necesite protección Y nunca deberás abandonarlos, al contrario, deberás de protegerles Eres una niña inteligente, sabes que si en algún momento te ves superada, puedes escapar Pues ya eres bastante rápida, pero aún así, me preocupo por ti Grimm, porque te quiero mucho Yo también te quiero mucho mamá La verdad, me agerra el pensar que podría pasarte si yo ya no llegara a estar aquí Descuida mamá, te prometo que voy a estar bien Bueno, voy a intentar el turbo volador una vez más Yo sabía que lo podrías lograr hijita mía Se me cerró el juego, de nuevo Ok, eso si fue algo lindo la verdad, pero bueno gente ahora si dejaremos el video hasta acá Espero que les hayan gustado estos dos finales solitarios en un solo video Lamento la demora pero les prometo que esta serie no va a quedar en el olvido En fin, eso sería todo por hoy, adiós, acá se despide MC, hasta el próximo video y que les vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!